Gracias por continuar con nosotros. Imponen tres meses de prisión como medidas de coerción en contra de un primer teniente de la policía, acusado de homicidio en perjuicio de un cabo de la institución, durante una discusión en una clínica de Los Alcarrizos. El imputado Franklin Batista Valdés deberá cumplir la medida en el campamento de operaciones especiales de la Policía Nacional. Según versiones recabadas por el órgano de la investigación penal, el hecho ocurrió en el establecimiento de un centro de salud ubicado en el sector Los Alcarrizos en momentos en que el hoy oxiso José Alberto Peña Ramírez, un cabo de la policía, se presentó al lugar procurando atenciones médicas para un pariente. Al llegar, el oxiso supuestamente le pidió al imputado Franklin Batista Valdés que moviera la camioneta en que éste se transportaba, pero éste se negó a dicha petición, diferencia que terminó en una discusión en la que ambos sacaron sus armas de fuego. El oficial disparó primero y dio muerte a Peña Ramírez. Un joven a punto de perder la visión en el ojo izquierdo tras agresión policial. Se trata de Julio Andrinson Herrera Peña, quien denunció que fue golpeado en su ojo izquierdo por agentes policiales del destacamento del municipio de Villarriba, provincia Duarte. Herrera Peña, como consecuencia de la agresión, sufrió fuertes lesiones y puede perder la visión si no es intervenido a tiempo. Según nuestra corresponsal, Joanny Paulino, el abogado de Herrera Peña ya procedió a depositar formal querella ante la Fiscalía del Distrito Judicial de la provincia Duarte en contra de los agentes policiales. Fue arrestado el hombre que presuntamente le quitó la vida a su pareja, Juana Indiana Martínez Hiraldo, de 48 años, tras empujarla a las aguas del canal Francisco Ulises Esfayate en el municipio de Villa González, en Santiago, donde fue rescatado el cadáver por las autoridades. La policía informó además que el supuesto victimario, identificado como Williams Diógenes Almonte, de 48 años, le había sustraído 2.000 pesos en efectivo y una motocicleta al propietario de un establecimiento comercial localizado en el mercado Hospedaje Yaque de la avenida Plaza Valerio, donde este laboraba. El acusado se encuentra bajo control del Ministerio Público para los fines correspondientes. A seis años y ocho meses del asesinato del exregidor de Vallaguana, Renato Castillo, la esposa de la víctima ha estado en una batalla legal para conseguir una condena en contra de los imputados, entre los que figura el exalcalde de ese municipio, Nelson Sosa Marte. Raiza Acosta, viuda de Renato Castillo, hizo un llamado a la Procuradora General Miriam Germán Brito y a la Procuradora Adjunta Jenny Berenice Reynoso para que pongan atención a este proceso. Desde 2014 yo vengo luchando para que se haga justicia por el asesinato de mi esposo, el doctor Renato Castillo, quien fue asesinado por órdenes del síndico Nelson Osvaldo Sosa Marte. Señora magistrada, desde que este caso fue declinado a la provincia de Monteplato, han surgido un sinnúmero de sinvergüencería, el cual están luchando para que este proceso no llegue donde tienes que llegar. Acosta indicó que se necesita que este viernes 15, que se realizará el juicio de fondo, se tome una decisión porque la injusticia lo único que genera es violencia. Un empleado de la Lotería Nacional fue sorprendido intentando estafar dicha entidad, alterando un boleto para ganar el primer premio a través de un motoconchista de Bonao que correspondía a 5 millones de pesos, un apartamento y una jipeta del año. En un audiovisual se escucha al director de la entidad, Luis Maizichel Dicen, reprender al colaborador a quien reclama haber abusado de su confianza. El presunto estafador habría ofrecido 2 millones de pesos al motoconchista por cobrar el premio. La información fue confirmada por la encargada del Departamento de Comunicaciones de la entidad, Bianca Abreu. El domingo, el débil sistema frontal se estaría ubicando próximo a la parte norte del país, por lo que se esperan algunas lluvias locales sobre las regiones norte, noreste y la cordillera central. El resto de la geografía nacional continuará con un ambiente meteorológico de pocas lluvias significativas debido al sistema anticiclónico. Debido a la época del año y al viento del noreste, las temperaturas continuarán agradables, principalmente en zonas de montañas y valles del interior del país. Ahora les mostramos nuestra pregunta de Twitter. ¿Cree usted que las autoridades están en el camino correcto con las nuevas medidas sanitarias que regirán a partir del lunes en medio de la pandemia? ¿Ustedes han hecho sus comentarios con la etiqueta OPINA SIN? Veamos aquí algunos de ellos. Reclama RD nos dice, claro que no, esas medidas lo que están es desesperando a la sociedad. Todos tienen que salir a la misma hora a resolver todo y eso es lo que está provocando el caos. Mientras que Fátima Osoria dice, no, evidentemente la solución no es el toque de queda tan riguroso. Eso ha generado más aglomeraciones en supermercados y transporte. Mientras que Santos Radamés Villa Guerrero, buenas noches. Claro, de acuerdo, la gente no quiere entender para nada lo de ellos es la calle y la bebedera. Mientras que ProSoft, todas las medidas tomadas hasta el momento son acertadas. El problema es el incumplimiento de la población. Mientras que Augusto García, creo que el toque de queda debería ser desde el sábado a las 12 del mediodía hasta el lunes a las 5 de la mañana. Madileidy Sánchez dice, buenas noches, felicidades a todos en este 2021. Muchas gracias, claro que sí. Desde el principio siempre había dicho que las medidas debieron haberse hecho drásticas, ya que algunas personas son muy desordenadas y no están llevando bien las medidas. Tenemos a Héctor Oleaga. Sí, está bien la decisión de las autoridades de mantener las drásticas medidas. Estamos en un rebrote peligroso. Hoy hubo más de 2.000 contagios. Entre todos debemos aportar un sacrificio, otros más dedicación guiando. Mientras que Luis Ureña, el gobierno, está cumpliendo con su rol en medio de esta pandemia. Estas medidas sanitarias son necesarias para controlar el rebrote y para que podamos salir de este problema que nos concierne a todos. Mientras que Félix Acosta, bueno, para mí eso está bien porque es por nuestro bien. Estas fueron algunas de sus respuestas. Vamos a una breve pausa. Ya regresamos. Vamos a una breve pausa.